Muy pero muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Facebook Live desde el corazón de lo que es la operación de Cano Health, aquí en su cuartel general donde todos los días se está esbozando allí cómo se da la batalla en particular contra el COVID-19 pero en general contra todo lo que represente un peligro para los integrantes de nuestra gran familia de pacientes imagínense alrededor de 60.000 y un equipo maravilloso de 1.500 integrantes de la plantilla de Cano Health con más de 140 médicos y un privilegio para mí que uno de ellos me acompañe el doctor Félix González que ha tenido sobre sus hombros una responsabilidad muy especial porque ha estado al frente de lo que es el manejo del protocolo del tema del COVID-19 y al COVID-19 no le gustó eso porque incluso lo visitó al doctor que gracias a Dios ya está completamente recuperado Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Un placer y la gente tiene esa curiosidad siempre ¿Saben qué le pasó al doctor González? ¿Y estará bien? Bueno, les garantizo que está bien, ya lo están viendo ¿Pero cómo fue esa batalla? En realidad creo que a mí me dio de una forma muy leve igual que le da a muchas personas más jóvenes así que me siento más joven por eso Porque muchas veces las personas notan que tienen el virus por un dolor de garganta pequeño pues yo tenía un pequeño dolor de garganta por unos días molestia, así nada me parece que hubo una febrícula pero ni me tomé la temperatura porque era ese y pensé que era que no había dormido bien, que estaba un poco cansado tomé la oportunidad de una noche dormir exhaustivamente me acosté a las 7 de la noche, me levanté a las 7 de la mañana como si, nuevo entonces me empezó una pequeña tos y la tos, una tos, sí, 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 sí y mi hija, que está en mi casa ahora porque viven en Ecuador y entonces para evitar lo que estaba pasando allá está acá en mi casa con mis nietos me dice, ¿por qué no te haces la prueba para ver qué está pasando? De casualidad pasé por el hospital y dije, ¿por qué no me hacen la prueba? Está bien, healthcare worker, se puede hacer los que trabajamos en la salud nos podíamos hacer la prueba, pum, me hago la prueba al otro día, sintiéndome de maravilla estoy en la piscina con los nietos por la tarde, jugando con ellos y recibo una llamada me dice mi hija, mira, te están llamando del hospital ¿jalo? le dio positivo el coronavirus me puse en aislamiento enseguida yo en mi cuarto me dejaban estar en el cuarto y en el patio y entonces aparte de eso, tranquilo no tuve más sintomatología inmediatamente empecé a tomar el protocolo que estaba en vigor en ese momento que era el protocolo de acitromicina con hidroxicloroquina lo tomé por los cinco días como era, me hice las pruebas al sexto y al séptimo día y los dos veces dio negativo así que o lo eliminé muy rápido pero me sentí, en realidad no tuve ese malestar no tuve ese eso es lo que ha pasado una gran mayoría de las personas con síndomas súper fuertes no tengo otros temas coadyuvantes, o sea, sí, siempre he tenido un poco la presión pero la tengo controlada he tenido problemas del azúcar por el peso pero lo tengo controlado también entonces, en ese control pienso que por eso fue la levedad de la infección porque hemos investigado eso bien y el falso positivo es muy raro porque esto lo que mide la prueba que se hace la de la nariz que se hace la prueba esa mide en realidad la presencia de la cápsula de ese virus o sea, que si hay está la presencia del virus ahí por eso el falso negativo es muy raro falso positivo no se conoce o sea, no es conocido no es que sea tan común y por eso creo que me dio de una forma sumamente leve que bueno y igual que le ha dado a muchísimas personas desgraciadamente a muchas personas le da mucho más fuerte y por eso tenemos que tener los cuidados que tenemos en nuestros centros médicos para evitar ese contagio evitar el distanciamiento social evitar el que estén muy pegadas las personas uno al otro evitar que salgan las personas que en realidad no tienen que estar en la calle que traten de evitar el tanto contacto social para ver si disminuimos esto hasta que ocurra la vacuna el doctor Marlon Hernández ya van dos semanas que muestra preocupación porque siente que el proceso este que se está dando está mostrando algunos números que no es que estén aumentando los casos pero no disminuyen como se esperaría en la llamada bajada de la curva ¿no? y ahora con la combinación de factores de se están reabriendo casi todos los negocios y por cierto en las protestas que hay en las calles casi nadie se pone una mascarilla y gritar estornudar porque hay gas lacrimógeno toser porque hay gas pimienta son factores ya sabiendo que se transmite a tanta distancia las gotitas microscópicas que multiplican el peligro efectivamente y esperamos que la gran mayoría de nuestros pacientes no sean los que están en la demostración pero aparte de eso tiene una realidad va a haber el hecho de que no están disminuyendo los números están ya quiere decir que están aumentando entonces habiendo dicho eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que no no que estén en las demostraciones que le tosan arriba eso pero efectivamente ya las personas están perdiendo el miedo están saliendo más a las tiendas ves muchas personas en los supermercados etcétera que se quitan la máscara con frecuencia ves personas que están en un sitio público y se quita la máscara porque le molesta y entonces enseguida en algunos sitios ves que le dicen por favor póngase la máscara el otro día pasó en el supermercado yo estaba con mi máscara estaba haciendo lo que tenía que comprar algunas cosas y había un señor que se quitó la máscara al quitarse la máscara vino una muchacha y le dijo por favor póngase la máscara otra vez se la había quitado y la tenía colgando por aquí abajo es muy típico lo dejan colgando en una de las orejas nada más y eso no es correcto y por eso es que estamos viendo quizás ese aumento la pérdida del miedo quiero enfatizar que el que no tenga que salir excesivamente que siga la cuarentena que esto nos estamos acostumbrando a la cuarentena tenemos que hacer lo que tenemos que hacer tenemos que ir a la tienda a comprar víveres a comprar supplies a comprar lo que necesitamos pero no salir excesivamente no estar en la calle por gusto no venir a las oficinas médicas a menos que no sea un problema que no tenga solución por teléfono estamos haciendo un énfasis en la telemedicina estamos llamando a los pacientes incluso cuando tienen una roncha o un problema muchas veces lo podemos ver por los teléfonos inteligentes vemos un video de lo que está pasando si tienen un rash en la pierna si tienen una una cortada si tienen algo de eso que podemos mandarle por teléfono tomamos esa oportunidad para evitar que estén expuestos a otras personas que potencialmente estén enfermos en su casa lo cual no quiere decir que no vamos a verlo viene con un dolor abdominal viene con otro problema y con mucho gusto lo vamos a ver en la oficina pero evitar lo más posible la exposición a otras personas que puedan estar enfermas la paciencia y los humanos no vamos muy de la mano es un problema sobre todo en la primera etapa de la vida yo diría que la primera mitad de la vida casi no incluye paciencia y después de un poquito vamos desarrollando algo cuando se habla de tratamientos cuando se habla de vacuna inevitablemente hay que esperar porque esto nunca se había visto se está probando no le diré desde cero pero casi desde cero en muchos ángulos con lo que está viendo hoy usted y con lo que oye y me imagino a veces leerá en la internet ah ya hay una vacuna ah no la quieren dar porque tal laboratorio no le conviene o no hay una competencia de tal cosa y lo que usted quiera que le puede decir a quienes nos acompañan hoy de Cano Health sobre ese tema esas teorías paranoides de conspiraciones contra el no existen el tiempo de desarrollar una vacuna requiere el tiempo que requiere una vacuna que pasa cuando empieza a desarrollar esa vacuna tienen primero que hacer pruebas en humanos lo cual es riesgoso y gracias a Dios se han producido muchísimas personas de voluntarios en muchos sitios en Inglaterra y en Estados Unidos que están siendo voluntarios para estar vacunados y estar expuestos al virus están viendo que empieza a funcionar esa vacuna pero todavía no está aprobada en grandes grupos recordemos que incluso con la influenza la vacuna no es 100% claro con la influenza regular con la que ya conocemos con la que llevamos tratando años ni 90 ni 85 o sea creo que anda entre 60 y 70% más o menos entonces que ocurre esto va a ser igual queremos que sea más efectiva pero vamos a vamos a asumir que sea lo mismo entonces ahí tenemos el factor que tenemos la obligación de esperar a que venga esa vacuna y por todos los medios por todos los medios tratar de darle una oportunidad pero evitar la exposición esa indebida esto de salir para la calle sin máscara y estar buscando el peligro como decimos ahora que empieza la temporada de ciclones los cicloneros que le gusta salir en el medio del ciclón le gusta salir sin camisa a la calle para ver lo que está pasando es importante evitar el contagio en las personas mayores en particular y a todos los medios posibles hasta que salga una vacuna que sea más efectiva cuando hablamos del futuro y por supuesto un médico muchas veces tiene que apuntar a un futuro porque diagnostica un presente y proyecta un tratamiento proyecta una operación proyecta un periodo de recuperación probable pero lo voy a poner en una más difícil como sociedad usted cree que lo que vivimos hasta hace tres cuatro meses no volveremos a vivir lo que la nueva realidad incluye cosas que se van a quedar con nosotros tal vez para siempre o por mucho tiempo yo creo que tenemos nuevas realidades tiene razón lo mismo que pasó en 9-11 en 9-11 si señor cambió la forma en que volamos en aviones cambió lo que podemos llevar cambió la cantidad de líquido que puedes montar cambió muchas cosas pero nos hemos adaptado esto va a ser sumamente igual esto va a pasar un tiempo una vez que salga la vacuna y tengamos bastante protección o salga un tratamiento mucho más efectivo de lo que tenemos le vamos a perder el miedo y una vez que le perdamos el miedo no es como otro virus o sea sabemos cuando viaja una persona a África o viaja a lugares que hay pandemias de otro tipo que tenemos que tener ese cuidado lo mismo ocurre con esto vamos a tener un periodo de adaptación un periodo de aprendizaje un periodo de tranquilizarnos un poco y entonces ya vuelve a ser una nueva normalidad nos vamos a acostumbrar algunas personas van a andar con máscara como están en Oriente muchas veces nos vamos a acostumbrar una vez que salga la vacuna una vez que haya tratamiento una vez que haya que podamos quitar el virus de adelante sin que nos cause tanta muerte y tantos problemas nos vamos a olvidar un poco de las máscaras nos vamos a olvidar un poco del acercamiento social los restaurantes van a volver a estar llenos y entonces ya va a pasar un poco la cosa va a tardar ¿cuántos? seis meses un año dos años cinco años pero yo creo que volvemos a una cierta normalidad una vez los humanos también somos muy tenemos una memoria corta muy corta y entonces vamos a pasar que van a haber problemas que vamos a en realidad olvidarnos una vez que pase le pido un favor piense que allí en la en la cámara hay una persona mayor y hay alguien muy joven y a las dos generaciones que a veces están separadas por cincuenta años les diga cómo deben llevarse y apunto a esto el joven que adora a su abuelo pero no presta atención a que por no tomar ciertas precauciones lo puede terminar matando la abuela que está escuchando está viendo esto y le da pena decirle al nieto a la nieta no 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 me abraces me puedes poner en peligro qué les dice pensando en esas cosas no cabe duda que hay cambios en las personas que ocurren por en el acercamiento social particularmente los nietos y los abuelos van a extrañarse mucho uno al otro tienen que tener cuidado descuido de la persona joven cuando está expuesta al coronavirus puede traerlo a la casa de los abuelos y causarle la vida a esos abuelos así que en ese aspecto tenemos que tener gran cuidado entre las personas jóvenes que tienen menos miedo a este coronavirus porque efectivamente les da con mucha más levedad no le da con una con una intensidad como le puede dar a la abuela por favor cuiden a los abuelos para que no vayan a traerles un problema grande si no es la muerte un problema muy grande y al abuelo a la abuela que le da pena decirle al nieto como le explica que lo llamen por FaceTime que lo llamen por Whatsapp y que se vean y se tiren besitos por teléfono como hacemos yo hago con mis nietos cuando están en Ecuador entonces tengo que saludarlos a la distancia que hagan lo mismo una más doctor y esto no tiene nada que ver con la lucha contra el virus está pensando escribir algún folleto alguna cosa sobre la dieta que hizo recién porque para que los que lo conocen yo lo conocí ya en la etapa de las menos 30 pero me contaba hace un rato que usted estuvo en un proceso evitar ciertas comidas evitar ciertas las cosas que uno no debe comer muy sano y hacer un fasting un ayuno modificado o sea comer entre ciertas horas nada más requiere voluntad pero requiere bastante voluntad requiere mucha voluntad que extraordinario como somos los humanos ¿verdad? porque a veces la respuesta es relativamente simple lo difícil es ponerla en práctica exacto doctor de corazón le agradezco sé que tiene otro compromiso muy amable súper feliz de verlo muy bien y aquí estamos a la orden igualmente un gran placer sigue nuestra maquinaria aquí vamos lo van a hablar están viendo ahí gran entusiasmo en el saludo mientras estamos transmitiendo en Facebook Live ¿cómo estás? ¿cómo estás? no estás famoso estás en Facebook Live ¿sí? sí 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 así son las cosas en vivo así son las cosas en vivo aquí tenemos cambio de guardia ahora se nos va el doctor González le digo bienvenido al doctor Marlo Hernández Cano presidente ejecutivo de la empresa que no se preocupe que ahora Beatriz aquí viene Beatriz van a conocer a Beatriz también venga venga no tenga pena ahí le da pena en serio ella le pone el micrófono y en un instante estamos conversando con él fíjense lo que son los reflejos el señor me extendió la mano y yo se la di y ahí pensé ¿por qué le estoy dando la mano? cuando hay que mantener distancia pero son los reflejos que uno tiene de muchos años doctor bienvenido gracias gracias por tomar el tiempo usted para este servicio público yo encantado de la vida doctor empiezo con lo que hemos empezado las dos semanas anteriores ¿cómo ha visto las cosas en estos últimos siete días? pues estaba relativamente estable cuando hablamos la última vez el martes pero lamento informar que hoy recibimos un incremento de casos alarmantes y es el miedo que hemos tenido el número de nuevos casos el número de hospitalizaciones y el número de muertes en el estado ha incrementado hoy de una manera bastante grande y en Cano como tal en la ciudad que es Cano tuvimos ocho nuevos casos nada más hoy que no hemos visto ese incremento en nuevos casos en semanas para no decir desde los inicios de la pandemia y consistente con nuestro miedo que la prevalencia sigue siendo una cosa bien preocupante combinado con un relajamiento de distanciamiento físico y ahora también con lo que está pasando en términos de protesta y no por la protesta como tal aunque hay su riesgo con más personas estar uniéndose pero también porque está fuera de las noticias y entonces ya no está en las mentes de las personas y pensamos que bueno ya vivimos a través de la pandemia pues no seguimos viviendo la pandemia sigue siendo peligrosa y tenemos que seguir tomando acciones incorporó el punto este de que ha salido de los titulares de las noticias porque yo estaba hablando hace un ratito con el doctor González de que en las protestas que no tiene nada que ver acá no estamos entrando en ese territorio de juzgar o apoyar o criticar existen y entonces tiran gas pimienta la persona estornuda al lado del que no tiene una mascarilla hay un gas lacrimógeno la persona tose puede con más facilidad contagiar pero es más peligroso que nosotros en los medios de comunicación tal vez pasamos de 100 0 a 85 15 con el tema de que ahora son 85% de protesta 15% del virus y el humano tiene una facilidad enorme para escaparse y en este caso eso puede ser extraordinariamente peligroso algo cambia sé que viene de una reunión diaria en la que ustedes organizan estrategia que se está pensando que se pueda compartir bueno lo primero es empezar por lo básico si Vivian no me puede demostrar tenemos que seguir hablando de ponerse las mascarillas y esto es algo que no solo lo debemos usar si quizás estamos en un lugar muy público pero simplemente si pensamos que vamos a estar dentro de seis pies de una persona y va a pasar más de diez minutos tenemos que ponernos las mascarillas por ejemplo nosotros aquí en Cano desde que empezamos a aceptar pacientes de rutinas en los centros le requerimos que tengan una máscara puesta desde el transporte hasta la entrada todo el mundo absolutamente tiene que tener una máscara puesta pero tampoco da o no debe dar un falso sentido de seguridad porque no da una protección absoluta este tipo de máscara como lo estamos haciendo para no acabar con suministros públicos que ojalá necesitemos otra vez en los hospitales lo hacemos de tela que lo puede lavar se puede lavar con agua y jabón perfectamente se puede secar y eso es lo primero y lo básico también tomando temperaturas antes y después de salir del transporte a la entrada a la clínica también ahora estamos haciendo un esfuerzo más grande en cual no solo estamos mandando textos a nuestros pacientes para alertarlos de los números que tenemos de urgencias pero también para si tienen síntomas que nos manden inmediatamente si tienen síntomas y eso alerta entonces al task force que tenemos especializado en COVID-19 unos clínicos eso es todo lo que hacen todos los días es seguir pacientes positivos con COVID-19 entonces ellos pusieron un protocolo especializado que puede incluir estar monitoreando del oxígeno en la casa por ejemplo pueden incluir ciertas medicinas si no hay contraindicación también estamos incrementando nuestros esfuerzos de hacer pruebas incluyendo para los síntomas no clásicos de COVID-19 estamos haciendo pruebas en los centros médicos de PCR quiere decir chequeando para si tiene virus hemos estado haciendo pruebas de anticuerpo lo vamos a continuar haciendo los dos porque los dos tipos de exámenes nos da información diferente e importante y también si por X o por Y no puede ir a la clínica vamos a su casa y le hacemos la prueba en la casa inicialmente tratando de restringir pruebas si tiene tos o si tiene fiebre falta aire dolor de cuerpo que son los más típicos y siguen siendo los más típicos síntomas de COVID-19 fiebre es el más común y el número 2 y el número 3 sería la tos y falta aire y después vienen los dolores del cuerpo pero también sabemos que algunos pacientes aunque todavía es relativamente raros presentan síntomas de falta de apetito o dolores abdominales hemos tenido algunos pacientes relativamente raros pero con esa falta de olfato que es famosa relacionado con el COVID-19 si es dolor de cabeza muy frecuente también ha estado relacionado entonces estamos bajando nuestra especialidad para saber quién tenemos que hacer la prueba con la esperanza de poder capturar más pacientes a través del texto si nos dicen síntomas a través de hacer las pruebas en la casa hacer más pruebas en los centros médicos cuando al mismo tiempo protegiendo a todos que vienen a los centros y a los trabajadores que todos los días nos tratan de mantener saludables y seguros pero quizás lo más importante lo que estamos haciendo hablando que no hemos terminado esta jornada que la pandemia sigue siendo bien peligrosa y si bajamos a la guardia no solo vamos a tener una segunda ola que quizás hasta en el mejor de las circunstancias vaya a venir en la segunda parte de este año pero que sea algo más agudo y que nos cueste lo más precioso que tenemos en la vida que es la vida como tal y lo estamos viendo en vivo una anécdota que tal vez refleje mucha gente que cree que está haciendo algo positivo y se puede encontrar con un desastre vi en algunos lugares matrimonios con la mamá o el papá o ambos gente que no les pregunté la edad pero obviamente tenían de 70 para arriba y en algún caso me saludaron y entonces yo decía bueno tengan cuidado por ellos que son que no pero para que tomen un poco de aire llevan encerrado no sé cuánto tiempo pero estaban en un lugar donde había más gente esto no era un parque por ejemplo que le puede decir a las familias de Cano Health en términos de cómo enfrentar esa situación porque hay gente que claro lleva tres meses encerrada si pues yo apoyo mucho que salgan a las casas mientras que sea en espacios donde no tenemos muchas personas particularmente si estamos afuera con sunscreen para protegerse contra el sol obviamente si podemos estar en la sombra mejor todavía un lugar donde hay aire y mantenemos la distancia física pero eso es muy diferente que bueno no han salido de la casa y quiero llevarlo vamos a decir a un restaurante tienda o una tienda o a un mall no sé un lugar donde claramente hay demasiada gente yo estuve y tengo que admitir estuve fuera con mi familia con mis dos hijos y mi esposa este fin de semana yo los saqué a ellos por la playa y vi múltiples lugares sea bares sea tiendas sea restaurantes sea diferentes lugares en la playa estaba lleno de personas lleno con la gran mayoría sin máscara puesta y muchos de ellos personas de mayor edad y eso a mi me chocó de verdad que me chocó pues quizás ya la percepción es que pasamos este mal momento pero no todavía lo estamos viviendo y el momento que le faltamos el respeto a este virus yo creo que nos lo va a recordar preguntas que me han hecho dos o tres personas en un caso de una forma muy graciosa tienen máscara de tela por ejemplo y entonces de repente la estuvieron usando un rato largo y antes de volvérsela a poner le ponen por ejemplo o le pasan un hand sanitizer o algo por el estilo y por cierto yo ya se lo dije no soy médico pero era obvio se la pusieron y se marearon dije bueno por supuesto no deben hacer eso ni que hablar pero lo otro que me preguntaron es ¿es efectivo y poder seguir usándola el resto del día si no tienen posibilidad de conseguir otra máscara? dejando un rato para que se seque lo que le pongan bueno no si la vamos a lavar porque pensamos que bueno hemos estado secas suficiente y se haya contaminado como ahora la puse en esta mesa y quien sabe quien ha hablado recientemente en esta mesa el doctor González yo tengo que lavar esta máscara antes de ponérmela y ya al nada más tocarla tengo que lavarme mis manos no absolutamente tocarme ojos nariz bocas antes de hacer eso pues es bien fácil agua y jabón o detergente eso mata el virus 100% todos los otros métodos con tela por ejemplo quizás trabajen un poco si lo ponemos al suelo suficiente la humedad los rayos UV sanitizers quizás pero sin duda que no son 100% y yo no me fuera por eso y no pusiera mi vida en la línea por eso particularmente una persona de mayor edad condiciones crónicas de más alto riego si es una máscara no de tela y uno usa esos productos le baja la efectividad quizás 20-30% a la máscara como tal se empieza a comer parte del filtro vamos a llamar así del tejido de la máscara como tal y entonces no hay manera de limpiar una máscara no de tela fuera de usar métodos más industriales que se usan simplemente cuando no tengamos otra opción pues en este caso tenemos la opción de usar de tela también hay más suministros disponibles y si de verdad tenemos que estar tan cerca íntimamente con otra persona usar una N95 particularmente para los pacientes de más alto riego no quiere decir pacientes más jóvenes o niños que estamos poniéndolo tan apretado estas máscaras y nunca se debe usar en niños por debajo de dos años de edad o dos años o menos no se debe usar ya tienen niños más chiquitos de tres o cuatro años que sí se puede pero en esos casos otra vez vamos a tratar de protegerlos mantenerlos fuera de otras personas porque la incidencia y prevalencia de la enfermedad sigue siendo demasiado elevada me disculpa porque le pido una cosa de su familia pero la familia de Canogel está acostumbrada a que comparte cosas de corazón ¿cómo hace con los hijos y sus padres? bueno no gran pregunta yo tengo a mis niños de siete y de seis años dos varoncitos y son la obsesión de los abuelos padre de madre parte de padre los de parte de madre ya están mayores de edad y con condiciones preexistentes ellos han estado en su casa y no se han movido de su casa desde que empezó la pandemia y no han visto los nietos y no creo que los deben ver para protegerlos a ellos los nietos obviamente quieren verlo ellos quieren ver los nietos pero ellos son los primeros que dicen entendemos lo ayudamos con las compras etcétera porque no podemos ponerlo a riesgo y parte del riesgo no son ni los niños soy yo soy yo que voy a la calle veo pacientes y aunque no sea paciente es ir a echar la gasolina al carro buscar comida etcétera cuando yo entro otra vez a la casa quién sabe qué puedo yo transmitir y muchas veces los niños no cogen la enfermedad están asintomáticos pero quizás pueden contagiar a otras personas incluyendo nosotros los adultos las personas más jóvenes que pueden estar completamente asintomáticos y transmitir la enfermedad mis padres son un poco más joven y ayudaron mucho en las partes iniciales a cuidar a mis niños porque tenía que trabajar mi esposa trabajar y lo sigo haciendo claro en realidad ellos han tenido suficiente interacción como para si ya no lo cogieron no lo van a coger pero al mismo tiempo tengo que trabajar con ellos para no aceptar visitantes en la casa a que si tienen que salir que se pongan sus masks lo mismo lo mismo que le digo a todo el mundo y tengo que admitir que es difícil como lo es para todo el mundo pero tenemos que hacer nuestra parte y también hay que individualizar porque una cosa es una persona de 55 60 años y otra cosa sin problemas crónicos y otra persona de 80 años con diabetes insuficiencia cardíaca y enfisema tenemos que entender el nivel de riesgo base de la persona como para darle entonces un tipo de consejo que incluya el consejo si quiero visitar a un familiar quiero coger un avión pues a mis padres que tienen vamos a decir aproximadamente 60 años mi mamá me mataría si era eso pero yo con todo eso le digo que traten de no salir de la casa pero si lo tienen que hacer sin condiciones crónicas que gracias a Dios están saludables y quizás un poco de hipertensión pero controlado y ya no tienen problema lo pueden hacer y pueden ir a hacer sus compras y pueden ir a hacer sus citas rutinarias manteniendo las precauciones pero mis suegros muy diferentes ya más 70 con condiciones crónicas una predisposición más elevada yo cambiaría mucho más hasta como nosotros estamos entre familia y mucho más obviamente con otras personas en la comunidad señora madre del doctor Marlo Hernández no se enoje él hizo referencia clara que su papá y su mamá eran muy jóvenes el número que menciona es un número genérico para que no se compliquen las cosas doctor un placer denarlo con nosotros muchas muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos aquí nos reencontramos en una semana o antes si surgen elementos necesarios para estar en contacto con ustedes si hay algo de lo que pueden estar tranquilos integrados a la familia de Cano Health donde sea que estén tienen muy cerca a integrantes del equipo de Cano Health dispuestos a hacer lo necesario para que ustedes estén bien y por cierto no solo físicamente sino espiritual emocionalmente un abrazo virtual hasta la próxima de Cano Health